Quisimos convocar a la prensa para darle una información de una cancelación injustamente que nos han mandado aquí a lo que es el Instituto Portario Dominicano de Santiago, donde aquí hay personas que tenemos 23 años, hay personas que pasan de los 80 años de edad que ya tienen procesos ya de suspensión. Entonces nosotros lo que queremos, que está bien que no cancelen, pero que no hagan, que no hagan esto con otros empleados, que se han olvidado de su prestación. Nosotros queremos que nos resuelvan rápido, porque si no... Te pidiendo el trabajo, lo que corresponde es darnos nuestras prestaciones, para así nosotros poder seguir subsistiendo, ya que es un sueldo mísero el que nosotros ganamos aquí. ¿Cuántos empleados fueron cancelados? 20 empleados y aquí no hay más de 30 caiteros. ¿Cómo se les va a llegar la correspondencia aquí en Santiago? Me han regalado, yo estoy haciendo sectores de 3 caiteros, estoy haciendo sectores. Y fue cancelado, fue cancelado. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Que nos resuelvan con otras prestaciones, que yo tenga el derecho a cancelar. Yo exijo y pido que no hay cancelación, sino mi... ¿Su pensión? Su pensión. A mí me toca mi pensión, eso es un abuso. Creo o parece que el director del correo debe ser enemigo del presidente. Gracias. 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 Gracias.